La señora Patricia y el señor Uriel se encontraron e intercambiaron algo. No puedo creer que Patricia sea la que me está traicionando. Tienes un día para decirle a Guillermo la verdad. Adelaida no se va a quedar de brazos cruzados mientras seguimos ocultándoselo. ¿Y si no lo hago qué? ¿Le va a contar ella? Yo no creo que le quiera causar ese dolor a su hermano. Pues que si ella dudé, pero yo no. Pues resulta que Claudio averiguó que yo estoy muerto ante la ley. Entonces, por ese pequeño detalle no podría estar casado con Valentina. ¿Cómo se te nota la terrible envidia que le tienes? ¿Envidia? Sí, porque Valentina representa lo que tú nunca, nunca llegarás a hacer. O sea, a veces dudo que todo lo que nos haya pasado haya sido para... para darnos señales. Para demostrarnos que tal vez nuestro amor no es posible. Claudio, mi amor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?